Tenés auto, tenés comida, pero en ese momento, como te digo, no me llenaba ni lo material ni la plata. No me llenaba nada. Necesitaba estar feliz, y eso es lo que yo buscaba, y no lo encontraba. Yo estaba preparado acá en Uruguay para salir al exterior, pero no estaba preparado para estar sin mi familia. Creo que nadie está preparado, sin estar con un apoyo emocional, lo que sea. Después de los dos meses fue que extrañaba a mi papá, a mi familia, a mis amigos, a toda mi gente, y eso fue duro. Y día a día se iba aumentando más, ya no servía la videollamada, como que no necesitaba ni plata, no quería ni plata. Quería ver a mi gente, y eso me hizo pasar situaciones feas. Yo no puedo estar bien, ponerme bien, sí, amo con toda mi alma a mis papás, pero no me pongo bien para ello, me pongo bien para mí. Porque yo me tengo que cuidar yo, mi salud mental me cuido yo, yo soy grande y yo dependo de mí. Hace poco me tocó vivir una experiencia fea que me dio un ataque de ansiedad, de depresión, me descontrolé totalmente, rompí cosas en mi casa. Pero fue una mezcla de sentimientos de todo, porque estaba recibiendo maltratos psicológicamente, y humillaciones y falta de respeto que no me lo merecía. Porque yo no le falto respeto a nadie y porque un ser humano no se merece eso. Pero fue por eso que me dio ese ataque quizás, de llevar mucho tiempo esa mochila recargada de sentimientos míos, personales, y cosas feas en mi trabajo. Fue una mezcla de todo. Yo me creía que iba a estar bien, que necesitaba ayuda de nadie, que tenía todo, y eso me llevó en contra también. Entonces hay que, siempre hay que buscar ayuda de nadie, algún amigo, igual, un familiar, lo que sea. La última semana no fui a entrenar, porque también me sentía con vergüenza. Porque ya más o menos todo el plantel se había enterado, decidí no ir más, preocuparme de mí, y obviamente había que sentí vergüenza. Porque a uno le gusta que lo vean mal, o bajoneado, o motivado, o lo que sea. Pero está, es parte de la vida. Mi idea es seguir como psicólogo. Dependiendo si estoy bien, voy a seguir hablando igual, porque lo voy a necesitar. Si estoy mal, también. Y así, hasta, no sé, hasta buscarle esa salida. A veces no lo necesitas, pero sí te pasan pequeños detalles que uno, yo a veces pienso, o pensaba antes, que no eran como para contárselo a alguien, son problemitas chiquitos, pero en este ambiente tenemos que contar todo.